Hola, ¿qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? Les saluda Karen Wong y a continuación les presentaré los partidos que podrán seguir este viernes 7 y martes 11 de octubre en el Minuto a Minuto de Libero para las clasificatorias a Brasil 2014. El día viernes se dará inicio a las clasificatorias para el Mundial Brasil 2014 y puedes seguirle en el Minuto a Minuto de Libero todos los encuentros. No te pierdas el partido entre Uruguay y Bolivia que se juega desde las 2 de la tarde. Además puedes seguir el Minuto a Minuto de Libero entre Ecuador y Venezuela a las 4 y 5 de la tarde. Ese mismo día a las 6 y cuarto de la tarde puedes seguir el encuentro entre Argentina y Chile en el Minuto a Minuto de Libero. Por último, no te puedes perder el partido entre Perú y Paraguay a jugarse desde las 8 y cuarto de la noche. Mientras que la segunda fecha de las clasificatorias se jugará en el martes 11 de octubre. Engánchate con el Minuto a Minuto del partido que disputará Bolivia frente a Colombia a las 2 de la tarde. Luego no te pierdas el Minuto a Minuto del partido entre Chile y Perú que se jugará desde las 5 y 45 de la tarde. Además puedes seguir el partido entre Paraguay y Uruguay también a las 5 y 45 de la tarde. Por último, a las 7 y 20 de la noche el Minuto a Minuto de Libero te trae el encuentro entre Venezuela y Argentina. Eso es todo por el momento. No te olvides de seguir los partidos en la clasificatoria de Brasil 2014 en el Minuto a Minuto de Libero y recuerda que también los encuentras en Facebook como Diario Libero y en Twitter como arroba Diario Libero. Gracias.